Música Hoy, hoy es día internacional de la corrupción Oigan eso Precisamente en el día de hoy El presidente de la república, Luis Abinader Hará una exposición al país Donde presentará uno de los planes O los planes que tiene el gobierno Para combatir la corrupción Y yo quiero decir fundamentalmente Que yo creo que sí Que el hecho de que él se comprometió Con la nación de no incidir en el ministerio público O sea, dejarlo que trabaje Yo creo que ese ha sido uno de los principales Aportes y que hasta este momento Se ha dado visos Porque los gobernantes Hablan del combate a la corrupción Y todo eso Pero sin embargo Se procesan Judicialmente a todos aquellos Que ellos les dan el visto bueno Al ministerio público Para que accione como defensor de la sociedad Entonces en ese sentido En nuestro país En nuestro país En el día de hoy Que se ha conocido En el día de ayer Una medida de coerción A un grupo de imputados En diversos actos De corrupción Cae muy bien Cae muy bien Para que el gobierno Vea a conocer ese plan Y más aún Como es un gobierno joven Se puede decir Que tiene prácticamente Tres años Y ocho meses Para que pueda desarrollar Ese plan anti corrupción Pero Lo que si estamos de acuerdo es De que no solamente Debe ser el gobierno Que tiene que dedicarse A combatir la corrupción No El gobierno Como órgano No solamente Es todos y cada uno De los dominicanos Que tenemos que hacer lo posible De enfrentar La corrupción Política Fundamentalmente Y la corrupción Política No es más Que la traición A la confianza Que un pueblo A través de la designación Del ejecutivo Cuando nos referimos A un ministro A un director O cualquier persona Que va a desempeñar Una función pública Él traiciona Traiciona esa confianza Donde Donde incluso No solamente Para su beneficio Sino hasta para Sus correligionarios Para sus familiares Como ha sucedido En este caso Ese abuso Que muchas veces La gente cree Que la corrupción Administrativa La corrupción Política Es meramente Del funcionario No Del funcionario Que tiene que ver Con el abuso De esos recursos Que se han puesto En sus manos Para que desarrolle Sus actividades Sus planes Sus proyectos Para beneficio De la colectividad No Eso tiene que ver Incluso Con todo el andamiaje Que tiene que ver Con el gobierno Que sucedió Ahora con este caso De los pulpos Y del pulpote Que sucedió Bueno Precisamente eso De que se sabe De que todo Ese tinglado Que estaba Que está compuesto Por eso No solamente Viene de Alexis No Ni de Pagán Ni de Iriguaba No, no, no Eso viene Desde las más altas Instancias Del poder político Porque para conseguir Cuarto Hacen de todo Y ese dinero Para que es Porque administrativamente Un buen administrador Defiende A capa y espada Los recursos Que le han puesto En sus manos Para desarrollar Su plan En beneficio De la sociedad Dominicana Ah, pero entonces Lo sacan Abusando De lo que tienen Que gastar De lo que tienen Que comprar Entonces Ese abuso De los recursos Públicos No solamente Tienen que ser Defendidos Por la justicia Por el ministerio Público Ni por el gobierno Sino por todos Y cada uno De los ciudadanos De las sociedades Que estén siendo Afectadas por este Flagelo Considerado así Porque hay Una situación En diversos países En muchos países Del mundo Sobre la malversación De fondos públicos Y una malversación Que ciertamente Para que sea Corrupción Tiene que ser Intencionada Porque si una De las características Fundamental De la corrupción Es que es Intencionada Es intencional Se busca Una razón Por la cual Malversar los fondos Que es Apoderarse De ellos Por las vías Administrativas Que se consideran Mecanismos Correctos Sin embargo Esas vías Administrativas Se burlan Cuando Algo cuesta Un peso Y usted lo pone Que lo compró En diez Y entonces Tiene un registro Contable De debidamente Las entradas Todo como debe ser El cálculo Entonces Todo eso Tiene que incidir Necesariamente En la corrupción La corrupción A pesar de que Es una traición A la confianza Por eso Es intencionada Porque Algo que no es Intencional Que no se declara Una intención Entonces No se puede Considerar como tal Pero es que usted Nota rápidamente El cambio Social y económico De todas esas personas Que manejando Fondos públicos Usted lo percibe Inmediatamente Entre ellos Sus acólitos Sus familiares Y todo eso Que usted sabe Que no se corresponde Con el dinero Que realmente perciben Para tener ese cambio Económico de vida Hoy en el día Anticorrupción Nosotros queremos Ciertamente Felicitar Y dar un voto De confianza Al ministerio público Esperando que se siga Llamando A todos estos casos Que la población Conoce Que la población Conoce Y que necesitan Que sean atendidos Que sean Se le preste atención Porque además De todo Hay que mandar Un mensaje Porque la corrupción Que ha habido Aquí en este país Que ha clasificado El nuestro En un quinto Y en un octavo lugar Yo creo que Tenemos que cambiar En el ranking Porque aquí hay Mucha gente valiosa Mucha gente Trabajadora Mucha gente seria Mucha gente digna Para que podamos Tener el estado Más corrupto De toda el área Diciendo esto Que la corrupción Administrativa Es lo que más Nos está afectando Más aún Tanta gente Apoderándose De los recursos Públicos Y las necesidades Del pueblo Muchas veces Hasta por medio Millón de pesos Se le puede cambiar El hábitat La condición de vida A un determinado Conglomerado Ojalá que la sociedad Dominicana Sigamos vigilantes Que eso es lo que Tenemos que hacer ahora Mantenernos vigilantes Firmes Decididos A aportar Para combatir La corrupción Que se está tragando La sociedad dominicana Se está tragando El pueblo dominicano Y está metiendo La gente cada vez más En los más altos niveles De pobreza Un pueblo pobre Y entonces Que tengamos Dirigentes Del estado Que vayan solamente Con la intención De enriquecerse Y entonces Eso no puede ser Eso no puede ser Ni puede ser Permitido Fundamentalmente Por la sociedad dominicana Fundamentalmente Por la sociedad dominicana Y tenemos que seguir Haciendo presión Presión Al ministerio público Y al gobierno De que hay que continuar Los que estaban Y los de antes De los que estaban Y que esto sirva Para una reflexión Para los que están Que sepan Que la sociedad dominicana Cambió Y que no pueden venir A abusar De los recursos públicos A pesar de que siempre he dicho Que a lo que llevó El PLD Leónel Danilo A la corrupción Administrativa En este país Yo creo que ya Esos niveles No vuelven a producirse más ¿Por qué? Por ejemplos Como el que se está dando El día de ayer Y la posición firme Y vigilante Que tiene la sociedad dominicana Y que así debe ser Para defender los recursos Que son de todos Muchas gracias señores Nosotros queremos Volver con todos ustedes Mañana a las 7 de la mañana Otra vez con Matutino TV Y esta noche a las 7 Por el hermano canal 16 De Teleunión Volvemos entonces Con Panorama Social TV Gracias a todos en el mundo Que nos han visto Por las diferentes vías Que tenemos para llegar a ustedes Dígame Tomás Y que le den like ¡Gracias! ¡Gracias!